Música Qué bonita te miras, te lo juro me encantas más al natural sin pintarte la cara Me gusta ver cómo respiras con los ojos cerrados en pijama Y me pongo a pensar que Dios me consintió, es tan más que me das nadie más me la dio Y quisiera comerte a besos, pero no quiero desperdiciarte Ya quiero verte sonreír y que me abraces a morir mientras me das los buenos días Pero me gusta contemplarte así, así dormida Y quisiera gritar que te amo, pero no quiero hacerte ruido Ya quiero ver amanecer para que veas cómo te ven mis ojos bien entretenidos Cuando estás dormida, hermoso el despertar con el amor, con el amor de mi vida Y es que quiero despertarte a tus besos mamacita Esto es Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey Con sabor a ti Y quisiera comerte a besos, pero no quiero desperdiciarte Ya quiero verte sonreír y que me abraces a morir mientras me das los buenos días Pero me gusta contemplarte así, así dormida Y quisiera gritar que te amo, pero no quiero hacerte ruido Ya quiero ver amanecer para que veas cómo te ven mis ojos bien entretenidos Cuando estás dormida, hermoso el despertar con el amor, con el amor de mi vida Yo no quiero ver amanecer para que veas cómo te ven mis ojos bien entretenidos Gracias.